Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te ha visto nunca, ni nunca lo harás Que no te ha visto nunca, pero tú no amas Que no te ha visto nunca, ni nunca lo harás Que no te ha visto nunca, ni nunca lo harás Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando Pobre diablo, que dice que se me ha visto por la calle pasando